Nos van a informar con más detalles sobre la adquisición que hizo el gobierno, la nación, de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa Iberdrola con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de los mexicanos, sea mayoritaria en generación de energía eléctrica, que si no la hubiésemos rescatado estaría generando ahora el 10 por ciento de toda la electricidad que se produce en nuestro país. Por eso, con esta compra ya se incrementa la generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad en 55 por ciento. Y con las plantas que se están construyendo y la modernización de hidroeléctricas se va a llegar el año próximo, antes de que termine mi encomienda, al 70, 75 por ciento. Todo esto para seguir manteniendo la política de apoyo a la economía popular, que no aumente el precio de la luz. Gobierno de México